Yo me llamo Karol G, se presentó en el escenario frente a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. A los expertos les pareció que en ese momento ella no es la doble perfecta, pero se lleva mucho de esta experiencia. Lo primero que le dijo la diva de Colombia es que necesita tener más pum pum, pues solo lleva tres meses ensayando el personaje y sabe que este tiempo comparado con el de algunos de sus colegas no es suficiente. Sabe que muchos quisieran tener la oportunidad que se le presentó a ella, no cualquiera llega a esta etapa. Por esa razón se siente muy contenta, está satisfecha con lo que ha logrado y toda su familia tenía expectativas sobre su éxito. Gracias a Yo me llamo por haberme permitido estar aquí, fueron varios filtros y no es fácil. Comenta además invitó a otras personas a que se postulen y participen, pues llegar al escenario con los jurados es una experiencia espectacular. Y aunque recibió el no, lo hizo con mucho amor. Su tía fue la persona encargada de ayudarle con su look y una idea que nació de la improvisación, poco a poco se fue formando y mejoró. Hasta ella se encargó de meterle todas las ganas y el entusiasmo para audicionar y mostrarse frente a toda Colombia. La imitadora asegura que su carisma la hace diferente a otros. Yo me llamo Karol G, a pesar de esto los nervios le afectaron, esta es la primera vez que se presenta ante el público y cree que el estrés y los ensayos hicieron que se le subiera la presión, lo que tampoco le permitió que se presentara perfectamente.